Hola a todos, bienvenidos a Sabor en Casa. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa barrita de cereal perfecta para la lonchera de los niños y vamos a ver qué ingredientes necesitamos. Bueno, para comenzar vamos a necesitar una tabla para picar. Procuremos no utilizar bandejas para horneo porque necesitamos una tabla fuerte para picar ahorita la barrita con cereal y una hojita de papel para afinado para que no se nos pegue el chocolate. Esta receta es súper sencilla, hoy vamos a utilizar hojuelas de maíz, pueden utilizar la que quieran de chocolate o las bolitas, hoy vamos a utilizar estas que son bajitas de azúcar y vamos a utilizar chocolate de leche y chocolate blanco. Si quisiéramos que nuestra receta sea un poquito más saludable porque no nos gusta demasiado el dulce, podemos utilizar granola y para el chocolate utilizaríamos chocolate semi amargo o chocolate amargo. Entonces, para esta preparación voy a necesitar una espátula y es muy simple, vamos a poner un poco de chocolate a nuestro cereal, vamos a hacerlo de a pocos y vamos mezclando. La idea es que todo el cereal se empape el chocolate y nos quede más o menos como una pasta para que la podamos estirar y cortar. Esta receta es muy chévere para hacerla con niños, no necesitamos más que un microondas para fundir el chocolate. Ponemos de a pocos el chocolate y vamos mezclando, también lo vamos a hacer con chocolate de leche. Cuando vayamos a poner el cereal, yo lo que hice fue triturarlo un poco porque las hojuelas son demasiado grandes, entonces al momento de triturarlo vamos a separar lo que queda como una harina, que es el azúcar que trae el cereal, y vamos a dejar únicamente las hojuelas. Listo, mezclamos. Esta sería una barra casera de cereal, como la que encontramos en el mercado, pero nosotros lo podemos hacer con los ingredientes que queramos. Si quisiéramos mezclar distintos tipos de cereales, también lo podemos hacer. Entonces, cuando nos vaya quedando algo parecido a esto, vamos a mezclar bien. Y le vamos a agregar el último poquito de chocolate. No debería quedarnos demasiado líquido, lo importante es que se pegue, que sea como el pegamento del cereal. Lo importante de la receta es trabajar muy rápido porque recuerden que el chocolate se solidifica y entonces ya no podemos cortarlo de la manera que queremos. Me ayudo con una espátula. Si en la casa no tengo espátula de esta, puedo utilizar una cucharita o hacerlo con mis manos, con las manos bien, bien limpias, puedo también utilizar mis manitos. Listo, entonces voy a mezclar. Cuando ya vea que todo el cereal está bien empapado el chocolate, lo voy a pasar a mi tablita. Listo, entonces pasamos todo el cereal a la tablita. Y con la misma espátula con la que estoy trabajando, entonces lo voy a estirar. Lo que estoy buscando es que sea solo una masita compacta. Y voy a procurar mantener una forma de rectángulo para que ahorita lo pueda cortar en barritas. Entonces procuro que todo quede homogéneo. Y lo voy a llevar entonces a refrigerar. Si queremos que la preparación esté más rápido, lo podemos llevar al congelador un minutito, unos cinco minutitos. La idea no es que congele, sino que el chocolate solidifique. ¿Vale? Lo importante también es que miremos que no nos queden espacios dentro de la barra, porque al momento de cortar entonces se nos va a romper. Necesitamos que todo quede bien compacto. Si yo quisiera agregar otro ingrediente, por ejemplo, podría ponerle frutos secos, que son las famosas barritas que encontramos. Barritas de granola, barritas. Entonces puedo utilizar el cereal que yo quiera, puedo ponerle frutos secos, puedo ponerle fruta cristalizada, puedo ponerle maní, lo que yo quiera. Y es perfecto como snack. ¿Listo? Una vez que ya tenga entonces bien compacto, lo voy a llevar a refrigerar más o menos unos 15 minutos o hasta que yo vea que ya esté bien seco y esté opaco el chocolate. Si quiero que esté más rápido, lo voy a llevar al congelador más o menos por unos cinco minutos, no a que se nos vaya a congelar. Entonces lo llevamos a la nevera. Ok, una vez lo retiremos del refrigerador, debería quedarnos algo así. Ya si se dan cuenta, el chocolate está más opaco. Y vamos a ponerle unas rayitas para decorarlo de chocolate blanco. De aquí podemos porcionar como nosotros queramos. Si quieren pueden hacer cuadritos, yo generalmente la aparto en rectángulos y las empaco en bolsitas individuales, entonces tengo como un snack para el día. Lo que les comentaba ahorita, si quiero que no tenga demasiado dulce y sea más saludable, pues voy a buscar entonces un chocolate que no tenga demasiado azúcar, que no tenga demasiada leche y un cereal igual, una granula natural o algo que no tenga demasiada azúcar. ¿Listo? Entonces, para cortar necesito un cuchillo lo suficientemente grande como para que yo haga presión y salga de una vez la barrita. No importa que en el proceso se nos vaya a partir un poquito, es normal. Ok, entonces voy a hacer un solo corte, pongo mi cuchillo y hago presión. Separo, limpio un poquito, lo mismo. Pongo el cuchillo, hago un poquito de presión y separo. ¿Sí ven? Se nos va quedando la barrita. No tiene que quedar perfecto. Lo importante es que le porcionen a necesidad del consumo. Si ven que es una porción demasiado grande, pues la partimos a la mitad. ¿Listo? Corto el último pedacito y separo. Vamos a hacerle un corte de nuevo porque quizás es demasiado grande. Entonces voy a aprovechar el tamaño del cuchillo y hago un solo corte. Ok. Estas barritas no necesitan refrigeración, entonces las empacamos y las dejamos en un lugar que no sea demasiado húmedo y tenemos snack para toda la semana. Espero que les haya gustado. Es una receta súper sencilla, que la repliquen en su casa. Recuerden que mi nombre es María Camila, yo soy la pastelera de María Cardamome Pastelería. Nos encuentran en Facebook como María Cardamome Pastelería y en Instagram como arroba María Cardamome Pastelería. Espero que les haya gustado y nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!